Hola amigas y amigos de Latino TV, hoy vamos a mostrar desde adentro, desde cada lugar de grabación de nuestro programa, a pedido de muchos televidentes, curiosos ellos, por saber cómo realizamos las grabaciones de este programa. ¿Me acompañan? Vamos a entrar al estudio del canal Octo, que es donde grabamos. Por acá. Voy a comenzar mostrándoles el estudio, o el plató, o el piso. Se dice de muchas maneras. Este es el lugar donde se prepara para comenzar la grabación. Ustedes ya conocen nuestra pantalla. Aquí es donde se sientan Ana María y Laura. Este es el lugar donde Hernán da las noticias. Vengan, vengan, acompáñenme. Estamos entrando al estudio, ¿eh? Aquí tenemos... Ok, a las 7 de la noche. Ok. Disculpen, pero bueno, se está preparando el programa para que comencemos a grabar. Entonces, aquí tenemos los monitores. Monitor 1 de cámara 1, 2, 3, respectivamente. Este es uno de nuestros colaboradores. El amigo Andrés. Este es uno de los camarógrafos. Fíjense, el personal que tenemos en Latino TV. Esto no se ve, pero... ¡Hola! Acaba de llegar la conductora del programa, Ana María. Buenas tardes. Estoy horrible. No, ¿cómo no vas a estar horrible? Bueno, seguramente de aquí a la sala de maquillaje. Porque voy súper tarde. Muy bien, bienvenida. Hasta eso, mirá, tenemos la llegada de Ana María. Muy bien. Y ahora llegamos al lugar más delicado de un canal de televisión. Este lugar es donde se editan los programas, donde queda el programa terminado para que ustedes lo vean. Permiso. De adelante. Alejandro, una vez que el programa está grabado, queda en un cassette, ¿verdad? Sí, correcto. Ese cassette, ¿qué proceso sigue? Bueno, primero que nada nosotros aquí se pone el cassette, donde pasamos todo el material al computador. Y después nosotros vamos cortando las partes. Las escenas importantes, las escenas interesantes, además los bloopers, o sea, todos los chascados que son. La edición son varias horas. En total se puede hablar de dos días, o sea, en total donde uno se sienta y mira el material, copia el material y donde se hacen las traducciones. Dos o tres días. Además, tenemos YouTube. YouTube es una cosa obvio que todo el mundo quiere ver. Tenemos ahí un propio espacio que se llama Latino TV Austria. Si uno se mete en YouTube, pone Latino TV Austria. Puede ver los reportajes que nosotros tuvimos. Además, se pueden comunicar con nosotros. Y la otra cosa que también tenemos, que a muchos les gusta hablar y comunicarse, es Facebook. Facebook también tiene una página que se llama Latino TV. Se busque y ustedes pueden ser amigos ahí. Y nosotros les mandamos siempre los horarios, las novedades que va en el próximo programa. Bueno, estoy cumpliendo. Falta la parte final. Ya cuando empecemos a grabar el programa, lo prometido. Todo para ustedes. Entonces, síganos viendo en Latino TV, la televisión latina en Viena. Permiso. ¿Se puede? Aquí es la sala de ensayo, de perdón, de maquillaje. Tenemos a nuestra maquilladora primera, maquilladora del canal, que está poniendo mucho más bella de lo que es a nuestra conductora, Ana María. ¿Cuánto se tarda para maquillar a Ana María? No se tarda muchísimo, de hecho. Es poquito. Hay que tapar un poquito las arruguitas y ya. Claro, como yo, por ejemplo. Que a mí no me maquillás. A mí no me maquilla, a mí me opera. La rosa un poco se hace. Claro. Bueno, las dejamos trabajar. Nosotros vamos a seguir mostrándole por dentro Latino TV a nuestros televidentes. Gracias. Gracias. Es todo cumple, es todo cumple. Ronnie. Ronnie, nuestro amigo Ronnie. ¿Qué cámara hoy? ¿Name cámara? Uno. Uno. Habla español, dice uno. Y yo hablo alemán, digo eins. Eins o dos. Ah, ya. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Está ensayando. Dentro de poquito empezamos a grabar. ¿Estabas nerviosa o ya con el correr del tiempo que llevamos en Latino TV estás más experimentada, más tranquila? Se te ve muy bien. Y por dentro. Súper bien. Bien. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Chao, chicos. Llegamos al final. Espero haber cumplido con el pedido de muchos y que a los otros les haya gustado. Bueno, me parece que haber entrado en la intimidad de nuestro programa nos une un poco más. Así que los esperamos en el próximo programa y a mí me gustaría que la despedida la hagamos todos juntos, ¿eh? Por favor. Ana María, Ronnie, Hernán, Natalia, Andrés, Sara. Falta nuestro amigo Alejandro, pero está en el control. Y nuestro amigo Juan David. Claro que está. Porque alguien tiene que trabajar. Claro, aunque sea. Bueno, nos despedimos. Gracias otra vez por habernos acompañado y sigan con nosotros en Latino TV, la tele latina en Viena. Chao.